Es un gusto saludarlos, les damos la bienvenida a la edición central de Cable Noticias. Y a esta hora, como lo veían ustedes en los titulares, nos acompaña en vivo, vía Zoom, desde Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Cable Noticias. ¿Cómo está? Expresidente Álvaro Uribe Hombre, mi saludo a ustedes en Cable Noticias, muchas gracias y mi saludo a todos los televidentes. Bueno, no, le agradecemos a usted por acompañarnos y obviamente, lo decía, una de las preguntas es evidentemente sobre lo más reciente que está pasando en el país. Volvemos a las restricciones, a la movilidad, a los toques de queda en varias ciudades y en los municipios del país. ¿Cree usted que faltó mano dura al final del año para prevenir los contagios y no llegar nuevamente a esta situación? ¿Cómo lo ve usted? Es un tema muy difícil para formalizar, orientar en inculpaciones. Me parece que necesitamos una gran disciplina social. Por ejemplo, uno goza con un partido de fútbol, pero la celebración por el triunfo de la América era casi que un desafío al virus. O fiestas que han ocurrido en muchas ciudades con unas aglomeraciones muy grandes durante muchas horas y que las personas que participan utilicen toda la mascarilla, la distancia social, etc. Yo ojalá esto que se está haciendo de estas cuarentenas parciales ayude. ¿Por qué? Por ejemplo, 48, 72 horas de cuarentena viene cumplida, puede ayudar a evitar mucho la reproducción de los contagios, puede ayudar a disminuirlos, porque la cifra que ustedes acaban de dar, amigos, es una cifra tremenda. 17 mil contagios en las últimas 24 horas. Yo diría que con disciplina social hay que hacer un gran llamado, un gran llamado. Nos ha faltado disciplina social. Con estas cuarentenas relativas, pues nos podemos evitar, por un lado, que sigue ese crecimiento de los contagios exponencial, como está hoy. Y por otro lado, tener que ir a una nueva parálisis de la economía con todos los impactos en la pobreza como la que hemos vivido. O sea que ojalá todos reaccionemos y ojalá rápidamente lleguen las vacunas. Mire, ¿cómo analiza usted precisamente las decisiones que se ha tomado por parte del gobierno nacional, del presidente Iván Duque y también de los mandatarios regionales que han tenido un papel muy importante en medio de esta pandemia? A mí me parece bien esto que están haciendo de cuarentenas parciales, porque si usted cumple bien un periodo de cuarentena de 72 horas, de 48 horas, usted está ayudando a que no haya contagios. Entonces puede ser un periodo en el cual se ahorren contagios. Y si a eso se le suma disciplina social, con la mascarilla, con la distancia entre personas, con la lavada de manos, etc., se puede evitar que siga este crecimiento geométrico de los contagios. En las redes sociales se habla evidentemente mucho de este tema. ¿Esto es algo más de medidas por parte de los gobiernos, del nacional y de los locales, de los mandatarios locales? ¿O es un tema más de trabajo personal de la ciudadanía, de cuidarse personalmente y de tener autocuidado? Yo creo que hoy los ciudadanos tenemos que hacer más esfuerzo. Hoy los ciudadanos tenemos que ser más responsables. El gobierno tiene que tomar las medidas. A mí me parece bien que este decreto que ha anunciado el señor ministro de Salud se haya expedido, se esté expediendo. Pero hoy este tema yo diría que tiene dos variables fundamentales. Acelerar la llegada de las vacunas y la otra variable es más responsabilidad de nosotros, los ciudadanos. Mire, uno de los puntos importantes en medio de esta pandemia, de lo difícil que ha sido, es evidentemente en el punto económico. Se habla incluso de la necesidad ya de una reforma tributaria, al menos no se sabe si en un corto plazo o un largo plazo. ¿Usted ve necesaria una reforma tributaria para tratar de mejorar la economía en el país? Se necesita algo moderado para que el país no pierda el grado de inversión y moderado apenas para no perder la confianza de inversión. Pero se necesita una gran política de ahorro. Por eso en el Centro Democrático hemos venido proponiendo que se adopte una norma para que durante los próximos seis u ocho años, los gastos de funcionamiento, la burocracia, el Estado, no crezcan más allá de la inflación, año por año. Eso sería el país un ahorro de 0,8, el PIB, de un punto del PIB. Se dio un ahorro recurrente año tras año de 8, 10 billones. Y esto por mucho la pobreza. La pobreza en Colombia entre el año 2001 y el año 2013, del 52 al 27. Infortunadamente por reformas que tomaron en la administración anterior, se congeló la reducción y se quedó en el 27. En eso le encontró el presidente Duque. Pero este año ocurrieron dos fenómenos, este año anterior. Cambió la fórmula para dar la pobreza porque no se podía darle el mismo peso a la pobreza. Estamos teniendo algunos problemas de comunicación. Vamos a tratar de retomar la comunicación con el expresidente Álvaro Uribe, que nos está dando sus apreciaciones sobre distintos temas. Ya nos hablaba sobre lo que piensa acerca de las decisiones que ha tomado el presidente Iván Duque y también los mandatarios regionales de, al menos aquí en Bogotá, restricciones a la movilidad. Se ha anunciado ya una restricción a la movilidad total este fin de semana. Asimismo restricciones en distintos horarios, toques de queda para la próxima semana. Asimismo otras localidades se van a sumar también a esas cuarentenas sectorizadas que se vienen adelantando en Bogotá. Y nos hablaba también el expresidente Álvaro Uribe sobre si es necesaria o no una reforma tributaria para tratar de recuperar la economía que ha sido fuertemente golpeada en Colombia y en general en el mundo. Debido a la pandemia de COVID-19 y a los cierres que se han tenido que hacer. Recuperamos la comunicación con el expresidente Álvaro Uribe. Lo escuchamos, lo escuchamos sobre el concepto que usted nos daba sobre el tema económico y sobre cómo se ha afectado también la economía en nuestro país debido al COVID-19. Aquí lo fundamental es mostrar una nueva reducción de la pobreza, porque la pobreza ha pasado del 27 al 36, 40. Y eso le hace un enorme daño al tejido social de la nación, a la democracia. Por eso es urgente que el gobierno pueda acelerar medidas como en un solidario, medidas de apoyo al empleo, como lo que están haciendo en Vivir, que es la propuesta nuestra de reformar el contrato de aprendizaje, otras. Pero eso va a exigir recursos. Y esos recursos, pensar que los vamos a obtener solamente en endeudamiento es muy difícil, porque así como ha crecido mucho la pobreza, ha crecido mucho el endeudamiento. Mire, en el 2010, cuando terminamos, el endeudamiento quedó en el 36. En el 2018, casi en el 50, y ahora por la pandemia, se sube al 65, 68. La caja del país es muy débil para soportar un endeudamiento de ese tamaño. Y vamos a necesitar más deuda para poder financiar una nueva tendencia de reducción de pobreza, generación de empleo. Entonces eso va a exigir también una señal, una modesta reforma tributaria, una gran política que cumpla un propósito. Menos Estado burocrático, menos gastos generales, menos gastos de nómina, más Estado social. O sea que aquí hay una prioridad, queridos amigos de Cable Noticias, inducir una nueva tendencia de reducción de pobreza. Mire, precisamente, ¿hacia dónde tendría que apuntar esa reforma tributaria? Porque evidentemente, cuando se habla con un tema como este, pues hay mucho temor entre la ciudadanía de que le vayan a subir los impuestos. Yo creo que tiene que ser una cosa moderada. El gobierno la debería consultar con los partidos. A mí me parece que no sería bueno que el gobierno la presentara, que reaccionen contra los partidos, que la tengan que modificar totalmente con eso. Yo creo que lo correcto sería consensuarla. Una reforma moderada que facilite, de la mano de esa reforma del ahorro, de esa política de ahorro, facilite que el país se pueda endeudar para recuperar el empleo, para aumentar el ingreso solidario, para producir el efecto de una nueva tendencia de reducir la pobreza. Y entonces, ese endeudamiento, sin algo tributario y sin una norma de ahorro, se vuelve inviable, porque ya está muy alto. Para que lo acepte la comunidad internacional, las calificadoras de riesgo, el sistema financiero es muy importante para que el país se pueda endeudar aún más una buena señal, una moderada reforma tributaria, una gran política de ahorro para poder obtener los recursos que se requiera para que el país induzca de nuevo una tendencia de reducción de pobreza. Le pregunto ahora por otra reforma. En el Congreso de la República cursa ya un proyecto de reforma a la salud, que ha recibido muchas críticas por parte de distintas asociaciones médicas. ¿Esta reforma es lo que se necesita en este momento para mejorar la atención de los usuarios, de los colombianos, en el sistema de salud? Yo diría que el sistema de salud ha mejorado mucho en la pandemia. El país más que duplicó el número de UCI, ese es un logro extraordinario. Se han cerrado aproximadamente 10 EPS por mala calidad, por incumplimiento. Hay muchos hospitales intervenidos y la intervención del gobierno viene dando buenos resultados. Hospitales y aseguradoras, EPS, están hoy cumpliéndole mejor a los colombianos. Por supuesto, todos los días hay que hacer en esto. Yo aplaudo la tarea del superintendente, del ministro de Salud, del presidente de la República. En cuanto a la reforma, alguna idea que tiene el señor ministro que compartimos de lanzar una gran política de salud pública, una gran política de medicina familiar, de prevención, yo creo que mientras se pasa una ley para eso, hoy hay las normas que facilitan hacerlo vía decreto reglamentario. Hay otra idea del ministro, que es que todos los estudiantes en redes, etcétera, hoy hay la tramita sancionada en el proyecto de ley que se conocía como el proyecto de ley número 010, que los empresarios tuvieran que pagar la cuota de salud por los trabajadores. No sobre aquellos que ganen más de 10 salarios mínimos, sino en relación con todos aquellos que ganen más de 10 salarios mínimos. Vamos a tratar nuevamente de retomar la comunicación. El expresidente Álvaro Uribe se encuentra allí en Antioquia. Hemos tenido algunos problemas con la comunicación, pero vamos a tratar de retomarla. Estamos hablando sobre el tema de la reforma a la salud. Él lo decía, el proyecto 010, que empezó a hacer trámite en un momento en el Congreso de la República. Finalmente fue retirado para nuevamente ser estudiado este año debido, entre otras cosas, a los tiempos. Cuando fue presentado en su momento, el año pasado, pues evidentemente ya estaban los tiempos muy justos para que empezara a debatirse y estudiarse este proyecto allí en el Congreso de la República. Ahora se espera que nuevamente inicie ese tránsito en el Legislativo colombiano de hacer ese estudio de una reforma a la salud. Un proyecto que lo decíamos, ha sido muy cuestionado, pero nos decía el expresidente Álvaro Uribe, con quien retomamos la comunicación, hay puntos interesantes y puntos importantes por rescatar. Expresidente, lo escuchamos. Sí, a mí me parece que ese punto que quiere el ministro, de que el pago de la cuota empresarial de salud no sea como hoy, en el caso de que el trabajador gane más de 10 salarios mínimos, sino bajar eso en el caso de que el trabajador gane más de 3 salarios mínimos. Ese sería un recargo adicional para los empleadores, que lo quiere el ministro. Eso sí necesitaría ley de la República. Hay otros temas, como ya les dije, la medicina familiar, las redes hospitalarias, que son muy buenas propuestas del ministro que podrían manejarse por decretos reglamentarios. A propósito de las leyes y del Congreso, hay otro debate que se ha dado en las redes sociales y en el ámbito político, y es el de bajarle los salarios a los congresistas. Sobre este tema se han presentado muchas propuestas. Una de las más recientes, la del exministro Juan Fernando Cristo, que sostiene que por decreto se puede eliminar los gastos de representación, lo que generaría una baja importante en lo que reciben los congresistas. ¿Cómo ve esta posibilidad o qué alternativas encuentra usted? Bueno, nosotros venimos trabajando el tema desde 2002. Los mayores que son televidentes esta tarde recordarán que en aquel referendo de 2003, siendo yo presidente, se propuso la reducción del Congreso. Desde el 2014, el Centro Democrático viene presentando legislatura tras legislatura, reducción del Congreso y reducción del salario. Pues yo creo que es inaplazable la reducción del salario en los congresistas. Por eso el Centro Democrático, ante este retroactivo del año 2020, ha dicho que tienen que dedicar a los señores congresistas a una tarea social. No lo pueden llevar a sus ingresos, porque hay que darle ejemplos al país. Esta propuesta del doctor Juan Fernando Cristo, pues yo no quiero entrar a discutirla. Toda propuesta que vaya en el buen sentido de reducir el salario de los congresistas tiene que ser bien recibida. El problema es que la Constitución del 91 definió que el salario de los congresistas, la remuneración de los congresistas, la fórmula la definió en la Constitución. Entonces, algunos dirán, como dice el doctor Juan Fernando Cristo eso, otros pueden decir, no, mire, eso hace parte de la remuneración, eso hace parte del pago que se le da al congresista para que ejerza su trabajo. Y eso está consagrado en la Constitución, y por eso se necesita reforma constitucional. Lo que se puede hacer de manera más expedita, nosotros lo apoyamos y presentaremos nuestros proyectos, como lo venimos presentando en el Centro Democrático durante tantos años, queridos amigos. Pero adicionalmente vamos a insistir en la reducción del Congreso. Mire, le pregunto precisamente porque usted lo dice, es una discusión que se ha tenido desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está entonces el palo en la rueda para que esto no haya salido adelante ya? Ustedes proponen la reducción del Congreso y mucho se habla de la reducción de los salarios, incluso más ahora donde se han mantenido los gastos de representación cuando muchos de los legisladores están haciéndolo desde la virtualidad. Sí, nosotros venimos desde hace mucho rato en eso. Yo creo que todos los partidos han sentido ya la protesta del país, y me alegro que así sea, y que no debería haber ya obstáculos en el Congreso para aprobar por unanimidad la reducción del salario. Por supuesto, el otro punto nuestro que genera mucha polémica es reducir el número de congresistas. Mire, en el Consejo de Estado se viene discutiendo y en la calle se dice que es muy posible que aprueben las 16 curules que, entre comillas, para las víctimas, que no son para las víctimas. Ustedes saben cuál es mi posición en esa materia. Se aprobaron en el Acuerdo de La Habana. Eso sería todavía más desafiante. Nosotros vamos a seguir insistiendo también en la reducción del Congreso. Y creo que tendrá que ser por referendo, porque no veo mayorías en el Congreso para reducir el Congreso, que hoy creo que puede haber unanimidad para bajar el salario de los congresistas. Le pregunto por otro tema, expresidente. Hay quienes insisten en una reforma política que, entre otras cosas, permite el cambio de partido por una sola vez y listas cerradas. ¿Es conveniente en este momento un proyecto como ese? Yo sería partidario de que todos los partidos tuvieran que acudir a la lista cerrada. La lista abierta es una lista muy costosa, crea falta de pertenencia al ciudadano al partido. Muchas veces por la lista abierta o la lista de voto preferente, cada elegido se siente un partido. Y la democracia necesita tener bancadas de partidos sólidas, orientadas con postulados doctrinarios importantes. Pero no veo que tengan tiempo a aprobarla para aplicarla en las elecciones del año 22. Me parece que ya podría ser tarde, queridos amigos. En cuanto al transfugismo que se llama, que se trasladen de un partido a otro. Sí, vamos a retomar nuevamente la comunicación con el expresidente Álvaro Uribe para seguir hablando sobre los temas políticos también en el país, hablando de la reforma política, de esas distintas propuestas que están sobre la mesa, que distintos partidos han puesto a discusión y han puesto a la luz pública para que sean discutidas. Estábamos hablando sobre la posibilidad de la reducción del Congreso de la República, que es una propuesta que ha hecho el Centro Democrático. Asimismo, una que ya se ha dado desde muchos sectores de la reducción del salario de los congresistas. Que lo decíamos, es una discusión que se viene dando y se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo desde distintos puntos y desde distintos sectores sociales y políticos. Algo que finalmente no se ha conseguido, pero se insiste mucho más, y lo decía, en estos tiempos de pandemia donde se han mantenido muchos de esos gastos de los congresistas, a pesar de que muchos de ellos están legislando y haciendo su trabajo desde la virtualidad y eso evidentemente ha sido un descontento por parte de la ciudadanía. Ese al menos es uno de los puntos que se ha tocado en medio de ese debate político que se ha dado incluso desde el año pasado. Expresidente Uribe, le pregunto también hablando sobre el tema político. Usted dijo que le gustaría ver algunas personalidades en el Congreso y mencionó a personajes como Carlos Antonio Vélez. ¿El Centro Democrático estaría dispuesto a darle el aval a esas personas? Por supuesto que sí, hombre, magnífico. Nosotros tenemos unos congresistas muy buenos, muchos querrán repetir, y hay unos ciudadanos de sectores de opinión muy importantes que ojalá lleguen. Y entonces he mencionado por tener una gran representación del deporte colombiano a Carlos Antonio Vélez, de la juventud a Miguel Uribe Turbay, del arte, de la cultura, a Jorge Cárdenas, también. En fin, eso a raíz de que un colega suyo me preguntó esta semana. Pero para mí lo principal ahora es hacer esas reformas que se requieren para que el país entre en una nueva senda de reducción de la pobreza. Eso es lo que puede dar prestigio para poder hablar ya con más tranquilidad de listas. Porque para aproximarnos al debate electoral del año entrante hay que llegar con estas reformas hechas. Hay que mostrarle al país una empresa privada vigorosa y una política social vigorosa que entre ambas estén reduciendo nuevamente la pobreza. Me parece que es lo fundamental para poder hablar de candidatos al Congreso y de candidatos a la presidencia de la República. Mire, sin embargo, me gustaría preguntarle ¿a qué otras personas le gustaría ver en el Congreso de la República? Muchos han manifestado su afinidad con el Centro Democrático y también con sus posturas. Hombre, hay personas colombianas muy importantes y todo lo que podamos hacer por impulsarlo lo haremos. Vamos a ver cómo mi situación judicial, por ejemplo, me permite este año hacer ese trabajo y un trabajo de diálogo, así sea por estas plataformas que todavía no se han acabado de inventar con la comunidad. Seguiremos trabajando, pero me parece muy importante las reformas por las que usted me preguntaba, estimado Eduardo. La reforma es lo que puede darle tranquilidad democrática al país, darle defensas a la democracia para que el país llegue al proceso electoral ya con la certeza de que nuevamente un sector privado fortalecido, unas políticas de empleo fortalecidas, unos trabajadores fortalecidos, unas políticas sociales fortalecidas en conjunto están produciendo el resultado de una nueva tendencia de reducción de pobreza. Eso tiene que ser la plataforma para poder hablar de candidatos al Congreso y de candidatos a la presidencia de la República. Claro, mire, a propósito de esos nombres que usted mencionaba, que le gustaría ver en el Congreso de la República y dice que son muchos, también evidentemente pues hay contradictores y también se mencionan en las redes sociales y una de ellas ha sido la actriz muy reconocida en Colombia Margarita Rosa de Francisco que ha dicho que lanzar esos nombres demuestra desespero. ¿Hay algún tipo de desespero con miras al 2022? Usted de hecho y en su cuenta de Twitter ha señalado ojo con el 2022. ¿A qué se refiere exactamente? No, yo, por ejemplo, el problema es que entonces yo mantengo desespero todos los días porque no hay un solo día en que me desconecte de pensar en estos temas de la patria, querido Eduardo. Entonces, uno está todos los días pensando en eso. Yo me acuesto y pienso en mi problema judicial, en la salud de los compatriotas, de mi señora, etcétera y me despierto a la una de la mañana y empiezo a pensar en Colombia y en todos estos temas. Hay personas y me incluyo que las preocupaciones por la patria no se nos anejan en un solo segundo. Eso me llevaría a decirte, Eduardo, que yo me mantengo en desespero por Colombia y construir liderazgos, promover liderazgos es una tarea muy difícil, Eduardo. por eso también hay que estar pensando en nuevos liderazgos constantemente. Encontrarlos es muy difícil, que acepten es muy difícil, promoverlos es muy difícil, que se consoliden esos liderazgos es una tarea muy difícil, por eso tiene que ser una tarea de todas las horas. Pues mire, precisamente en esa búsqueda, cuéntenos cómo le fue en la reunión con los Char y con la doctora Dilian Francisco Ator. No, reuniones amables, primero agradezco mucho que todavía aún en mi situación judicial tan injusta pero dolorosa para mí se reúnan conmigo y hablamos con patriotismo de todos los problemas de Colombia, de los desafíos de Colombia, de esta necesidad de superar la pandemia, de la vacunación, de esa prioridad que es una nueva línea, una nueva tendencia de reducción de la pobreza, del tema de la seguridad, del narcotráfico, de los riesgos para la democracia colombiana, del caso Venezuela, etcétera, y son conversaciones constructivas. A mí me gusta mucho, Eduardo, dialogar con los colombianos, escucharlos, hablar con ellos. ¿Ve ya usted una posible alianza para buscar un candidato único para la presidencia en 2022 a propósito de todas esas alianzas y esa búsqueda que está haciendo? Nosotros siempre hemos estado expuestos alianzas, las hemos hecho y hay que tener esa disposición mientras mayores consensos hay en una democracia, cuanto mejor, pero para que las alianzas sumen hay que tomar buenas decisiones, por eso, para poder tener una alianza sumadora, una alianza multiplicadora, lo primero es tomar este año unas decisiones muy importantes entre el gobierno del presidente Duque y el Congreso para inducir Sí, sí, vamos a retomar nuevamente la comunicación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hemos tenido algunas interrupciones a lo largo de esta conversación, pero por supuesto vamos a tratar nuevamente de restablecer esa comunicación con el expresidente hablando sobre lo que viene para 2022 de cara a lo que serán nuevamente las elecciones, lo que busca el expresidente Álvaro Uribe, ya hemos tenido la oportunidad de conversar también con representantes de distintos partidos políticos para también conocer cuáles son sus posturas, qué es lo que se busca y tal vez ustedes lo recordaban, lo hablábamos antes de terminar el 2020 con algunos de esos representantes de partidos también quienes mostraban sus posturas y lo que ven de cara a lo que será este año de cara al 2022. Expresidente, ya para ir terminando, le pregunto por la capital del país, ¿cómo ve a la ciudad de Bogotá, cómo ve la gestión de la alcaldesa Claudia López en medio de lo que ha sido toda esta pandemia de COVID-19? Pues, ¿qué le digo, Eduardo? Yo veo que el país tiene un gran riesgo con este COVID, un gran riesgo para superar consecuencias del COVID como el aumento de la pobreza. Bogotá, el alcalde Peñalosa dejó una gran herencia. Una alcaldía de Bogotá que sea capaz de concluir las obras que devuelve el alcalde Peñalosa es una alcaldía que se inmortaliza. Por supuesto, los concejales del partido han declarado oposición en Bogotá, la hacen constructivamente. Hoy me parece que el gobierno nacional hizo una aclaración porque entiendo que la señora alcaldesa atribuía el incremento del contagio a la cepa esa que ha aparecido en Inglaterra. El gobierno nacional dijo que no, que no es así. Entonces, nosotros seguiremos, el partido seguirá en una política de oposición constructiva, oposición argumental y aquello bueno que haya que aprobar se aprueba, no obstante que se esté en oposición. Mire, criticaron a propósito mucho a la alcaldesa por haberse ido de vacaciones. ¿Cree usted que era un momento oportuno para haberlo hecho? Yo no soy el indicado para hablar de eso porque ella con ella no se puede discutir, ella es muy ofensiva. Imagínese que cuando yo propuse que los congresistas del Centro Democrático no recibieran el aumento del salario y que lo tenían que dedicar a una tarea social, ella me dijo embustero, imagínese usted cuando yo vengo trabajando en ese tema desde que asumí la presidencia en 2002, o sea que hay que estar, yo estoy entre ceja y ceja hoy el tema de seguridad, el tema de reducción de la pobreza, el tema de vacunación para que nuestra democracia tenga prestigio, por eso tengo que ser muy cuidadoso en no dejarme llevar a comentarios que me pongan en el teatro, en el escenario, en la cancha, de la refriega de las ofensas, voy a tratar de hacer todo el esfuerzo para evitarlo, es un año muy delicado para nuestra democracia y tengo que mantenerme muy atornillado en la parte propositiva, estimado Eduardo. Claro, pero mire, a propósito, usted hablaba de la seguridad y ese es uno de los temas que más preocupan en la capital del país, ¿cuál ve usted que podría ser la salida para mejorar la seguridad en Bogotá? ¿Es un tema de percepción? ¿Es algo real? Porque realmente estamos viendo situaciones que se presentan incluso en el transporte público. En todas las ciudades colombianas yo creo que se puede afianzar el tema de colaboración ciudadana a través del teléfono con centros de reacción de la policía que estén cerca. Y no tienen que estar en CAIS, puede ser una patrulla de la policía establemente en tal área y a cualquier señal inmediatamente reaccionar. Yo creo que la seguridad necesita una gran integración entre la ciudadanía y la fuerza pública y sobre todo con este desarrollo tan importante en las comunicaciones hoy se facilita. Ex presidente, ya para terminar quisiera preguntarle, usted lo ha mencionado, es un año difícil y sabemos que usted también está pendiente de su proceso judicial. ¿Cómo ve que va a ser este año? Pues hombre, uno no sabe, pero tengo que repetirle a los televidentes de Cable Noticias que a mí me puso preso un magistrado que contrató con el gobierno Santos por 575 millones de pesos para que ese magistrado en ese momento contratista del gobierno Santos identificara a las personas de FARC que irían alabar al proceso de paz. Imagínese usted. Y ese magistrado a sabiendas de que yo fui uno de los principales opositores a esa impunidad total del acuerdo de La Habana, la impunidad total, no a la paz, a sabiendas de mi oposición a esos textos de impunidad total, no tuvo siquiera el recato de declararse impedido y me impuso el arresto domiciliario. Me interceptaron ilegalmente en 22 mil ocasiones en plena campaña. Decían en Bogotá el magistrado Barceló que me iba a meter a la cárcel. Tenía un proceso secreto y lo anunciaba y a los abogados míos se lo negaba. Me violaron las conversaciones con uno de los abogados y paradoja de la vida de Eduardo. Cuando usted revise esas interceptaciones que las publicaron sus colegas de semana, encuentra que fueron ilegales y que son también mi defensa porque no hay una palabra mía que haya violado la ley. Pues expresidente, le agradezco por estos minutos aquí en Cable Noticias. quedamos pendientes de todos los temas que hemos conversado, que hemos dialogado durante estos minutos. Muchas gracias, que estemos bien. A usted muchísimas gracias, buenas noches a todos los televidentes, muchas gracias. Y ustedes recuerden, por supuesto, que toda la información la encuentran también en www.cablenoticias.tv en nuestra cuenta de Twitter arroba Cable Noticias. Una pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!